La tecnología, capacitación y medidas de protección civil han permitido disminuir más del 50% las explosiones en polvorines donde se fabrican cualquier tipo de fuegos pirotécnicos, tal es el caso de la zona de San Mateo Tlalchichilpan. Sedena nos hace inspecciones cada cuatro meses y protección civil igual nos vienen a checar los polvorines que no tengan el mal estado, que si hay que volverlos a remodelar, se remodelen, así estamos haciendo. El material que se utiliza es indispensable para evitar que al interior de los polvorines se generen mezclas que pudieran ocasionar una tragedia. El material, yo creo que el material es seguro, el que nos venden, nosotros tratamos de que los trabajadores trabajen con las precauciones debidas, yo creo que por eso precisamente soy una de las personas que tengo que estar checando a los muchachos que estén haciendo lo que tengan correctamente. Las herramientas principales que deben de tener un lugar dedicado a la elaboración de pirotecnia es tambo de agua, tambo de arena, extintores, pala y pico. Yo creo que se da cuenta ahorita, aquí los polvorines están ya aplanados como si fuera una casa habitación, normalmente antes no, antes teníamos las bardas con tabique y así, ahora esas son las recomendaciones que hemos seguido de Protección Civil, de mismo Sedena y les ha dado gusto que hemos hecho caso a algunos de mejorar los polvorines. De acuerdo con la Secretaría de Salud Estatal, durante diciembre incrementan un 40% los incidentes relacionados con polvorines. Con imágenes de Armando Medina para Meganoticias, Claudia Rodríguez.